El Pleno del Ayuntamiento de Úbeda aprueba los presupuestos para el año 2017, un pleno extraordinario que se celebraba en la última hora. PSOE, Izquierda Unida y Grupo Municipal Andalucista daban el sí a este presupuesto. Los populares votaban en contra. El presupuesto asciende a 30 millones de euros. Se ha terminado de pagar la deuda a la Seguridad Social, 800.000 euros, que arrastran de otros mandatos, indica el concejal de Hacienda, Javier Gámez. Se incrementa la partida para el plan de empleo. Se dotará de 700.000 euros para contratar unas 150 personas. La deuda que mantiene el consistorio vetense con los bancos ha reducido 13 millones de euros. Dentro de las inversiones se recogen los fondos EDUSI, que ascienden a 12 millones y medio de euros procedentes de los fondos europeos. Los ayuntamientos de Úbeda y Baeza tendrán que aportar 2 millones y medio de euros. El presupuesto recoge las propuestas realizadas por los grupos políticos Izquierda Unida y PA, propuestas que pasan por la ampliación del cementerio y el arreglo de la calle, que lleva al cementerio, aumento de la partida para la dinamización del mercado de abastos, pasando a 5.000 euros, mejora del mercado de abastos, entre otras propuestas. Los andalucistas votan a favor porque están de acuerdo con muchas de las propuestas que recoge este presupuesto. Izquierda Unida vota afirmativamente porque, igual que el PA, se tienen en cuenta sus propuestas y se blindan las políticas sociales. Los populares votan en contra porque no se han aceptado sus propuestas, piensan que es un presupuesto engañoso y que no se ha rebajado apenas la deuda. El concejal de Hacienda, Javier Gámez, manifiesta que el presupuesto es previsión y piensa que responderá a las necesidades de Úbeda. Son realistas, sostenibles, se refuerza el empleo, turismo, comercio, agricultura y las políticas sociales suben un 10%. Bueno, pues hoy presentamos el presupuesto para el ejercicio 2017, un presupuesto que mejora el que ya presentamos para el año 2016. Es un presupuesto sostenible y que sigue apostando por la creación de empleo, por la mejora de las infraestructuras de la ciudad y por el apoyo al comercio, al turismo y a la agricultura como ejes de la economía de la ciudad y, por supuesto, es un presupuesto que apoya el bienestar social de la ciudadanía. Es un presupuesto que, en grandes cifras, tiene 30 millones y medio de euros de ingresos y solamente 29 millones y medio de euros de gastos, lo que arroja un superávit, como bien reflejaba la señora interventora, de un millón de euros aproximadamente. Esto supone que, para el ejercicio 2017, hemos reducido el gasto del ayuntamiento en aproximadamente unos 850.000 euros, pasando de los 30.400.000 euros que presupuestamos en 2016 a los 29 millones y medio de euros que hemos presupuestado en 2017. Mientras tanto, mantenemos los ingresos prácticamente igual que en el ejercicio anterior, consolidando la bajada de impuestos que ya se produjo para este ejercicio 2016. Como digo, en el apartado de ingresos hay que destacar esta consolidación de la bajada de impuestos y tasas del ayuntamiento de Úbeda. Con ello, hemos conseguido aflojar la presión fiscal que sufrían las familias y empresas de la ciudad, una bajada que han notado los ciudadanos y las ciudadanas de Úbeda cuando han tenido que ir a pagar su contribución, el sello del coche o las tasas deportivas, por ponerles algunos ejemplos. Al igual que las empresas de nuestra ciudad, que también han notado esa bajada, como por ejemplo pueden ser los negocios de hostelería, que han podido montar sus terrazas y veladores con un 32% más barato que en años anteriores, con lo cual mejora su situación económica. En definitiva, hemos corregido la subida brutal de impuestos que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno de la ciudad y actualmente ingresamos 30 millones y medio de euros, mientras que en años anteriores el ayuntamiento de Úbeda recaudaba 33 millones de euros. Y todo ello mejorando los servicios, haciendo más inversiones con más infraestructura y más actividad en la ciudad. Tenemos que tener en cuenta los factores que han influido a la hora de redactar este presupuesto, que son sobre todo las normas restrictivas económicas del Gobierno central, sobre todo la estabilidad presupuestaria y el techo de gasto. Este techo del gasto es el que nos impide invertir en la ciudad lo mismo que ingresamos, es decir, que no podemos invertir en infraestructuras y en servicios lo mismo que pagan los ciudadanos de Úbeda. Mantenemos, como decía anteriormente, el compromiso en políticas sociales para este año 2016. Hay que destacar que desde hace algunos años el primero, que desde hace algunos años no falta dinero en las partidas de políticas sociales y por eso entendemos que es necesario durante este ejercicio 2017 mantener esas posturas e incluso mejorarlas, como por ejemplo en la ayuda de los libros en la emergencia social, donde incrementamos en 10.000 euros la partida, en la ayuda al alquiler, donde también mantenemos los 450.000 euros para que no falte, como digo, partida durante el ejercicio para ese tipo de ayuda. En general subimos aproximadamente un 10% las partidas de servicios sociales. Igualmente establecemos lazos de colaboración con asociaciones como puede ser Cruz Roja, Pueblo Saharau y Tréboles o la Asociación de Enfermedades de la Sangre, para, como digo, reforzar estos lazos de cooperación con las asociaciones de la ciudad. Además, ampliamos la ayuda a comedoras escolar en 15.000 euros o ponemos en marcha nuevas actividades como el Día de la Infancia, una actividad que ha sido reconocida por UNICEF o los Juegos Provinciales para Discapacitados. Por lo tanto, se nota sobradamente el carácter social de estos presupuestos, preocupándonos de quién más lo necesita. En estos presupuestos también reflejamos la continuidad en la colaboración con los diversos colectivos de la ciudad, con asociaciones de vecinos, con colectivos sociales, etcétera. Incrementamos las partidas, como en el caso de Participación Ciudadana, que ha subido un 6% para mejorar la red de participación y las actividades que realizan. En cuanto al empleo, un eje básico de estos presupuestos, hay que destacar el trabajo que se ha realizado durante este año 2016 con una bolsa de empleo clara y transparente, donde los ciudadanos y ciudadanas de Úbeda han podido disfrutar de 118 contratos. Entendemos que es necesario implementar esa partida del Plan de Empleo Municipal, subiéndola hasta los 700.000 euros, para en 2017 llegar a 150 contratos e incluso superar esa cifra. Además de estos contratos de la Bolsa de Empleo Local, destacar que se han llevado a cabo más de 369 contratos, gracias a la colaboración con otras Administraciones. Igualmente, también en materia de personal, hemos previsto implementar la relación de puestos de trabajo destinando una partida específica para ello, que junto con la reducción de las productividades que se desarrollarán durante la ejecución del presupuesto, van a solucionar la situación del personal del ayuntamiento. Además de haber bajado estos impuestos y los impuestos durante el ejercicio y de tener menos recaudación del ayuntamiento, de haber subido el Plan de Empleo Municipal y de dotar una partida para la relación de puestos de trabajo, conseguimos también una minoración en la partida de gasto de personal de 170.000 euros, gracias a que hemos terminado de pagar la deuda que mantenía esta Administración con la Seguridad Social. En cuanto a las partidas de mantenimiento y de servicios públicos, hay que resaltar que en 2016 hemos demostrado que se pueden mejorar los servicios que se le da al ciudadano bajando los impuestos. Para este año 2017 mantenemos las partidas prácticamente igual, pretendiendo una mejora en la gestión de los recursos públicos, disminuyendo el gasto interno gracias a una gestión más eficiente. Destacar que hemos mejorado y hemos ahorrado en suministros como el material de oficina, programas de seguro, mantenimiento de semáforos, suministro de material de construcción, etc. Por ponerle algún ejemplo, simplemente en el material eléctrico nos estamos ahorrando un 40% respecto a la pasada legislatura. Otro aspecto importante de los presupuestos es la deuda con los bancos, que la podemos dividir en la parte de capital, lo que le debemos a los bancos y los intereses que esta deuda genera. En 2016 destacar que hemos pagado más de 5 millones de euros de deuda, hemos amortizado más de 5 millones de euros de deuda, dejando la deuda del Ayuntamiento a final de este ejercicio, a 31 de diciembre de 2016, en aproximadamente unos 13 millones de euros. Y una vez que apliquemos este presupuesto para el ejercicio 2017, esa deuda se reducirá por debajo de los 11 millones de euros. Lo que ha provocado que en este ejercicio 2017 reduzcamos la cuota, la letra que pagamos anualmente a los bancos, una reducción del 20%. De dos millones y medio que pagábamos como letra el año como cuota el año 2016 a los dos millones que vamos a pagar en 2017. También destacar que, por lo tanto, por esta bajada, este pago de deuda, también hay una bajada importante de intereses de un 60%, mientras que en 2016 hemos pagado más de 500.000 euros de intereses a las entidades financieras, en 2017 vamos a pagar solamente 215.000 euros, ahorrando más de 300.000 euros. Esto demuestra la buena gestión económica, a pesar de esa bajada de impuestos y de tener menos ingresos el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Otro ejemplo de buena materia económica es la póliza de crédito que se utiliza durante todos estos años, se ha estado utilizando para pagar las nóminas de verano, que es un periodo donde el ayuntamiento no tiene, no es un periodo cobratorio del ayuntamiento y no tiene ingresos y durante ese periodo no ha sido necesario recurrir a la póliza, que hace muchos años que se venía utilizando, demostrando la buena gestión y la liquidez que tiene este ayuntamiento. Pasando a la parte de inversiones, desde el equipo de Gobierno y con estos presupuestos se busca el desarrollo continuo y equilibrado de la ciudad. Un proyecto a largo plazo, hay que destacar que en los próximos cuatro años vamos a desarrollar la estrategia DUSI, gracias a la aprobación de los fondos FEDER, una estrategia que presentamos cuando llevamos apenas unos meses en el Gobierno y que ha sido elegida por los fondos europeos para financiarla. Apostando por el desarrollo de la ciudad, la gestión de estos fondos supondrá un gran impulso en el progreso y desarrollo de la ciudad. Pero no solamente planteamos las actuaciones a largo plazo, sino que también tenemos previstas acciones importantes que van destinadas a mejorar la ciudad en el corto plazo. Unas financiadas con fondos propios de 2017, entre las que cabe destacar el Parque Canino, con más de 10.000 euros, la adecuación de un nuevo espacio para el centro de la mujer, con 30.000 euros, mejorar las instalaciones deportivas, superando los 200.000 euros y continuando con la línea de este ejercicio, o la mejora de la señalización turística, con 18.000 euros, entre otras. Además, hay algunas otras propuestas que han sido aportadas por la oposición, como la mejora del camino del cementerio, propuesta que compartimos con Izquierda Unida y que está dotada de 300.000 euros, o la ornamentación de glorietas que ha propuesto el Partido Andalucista. Además, hay recogidas más propuestas que o ya están incluidas en el presupuesto o se quedan pendientes para poder incluirlas durante el desarrollo de la ejecución presupuestaria del año 2017. También este ayuntamiento, gracias a la buena gestión económica que hemos desarrollado en este ejercicio 2016, pondrá otro instrumento, junto con estos fondos propios de 2017, para llevar a cabo mejoras en la ciudad. Son las inversiones financieramente sostenibles. Gracias a estas, propondemos mejoras en los barrios de nuestra ciudad, como puede ser el barrio de la Alameda o el barrio de San Millán, con arreglo de saneamiento en varias calles por importe de 167.000 euros, la adecuación del huerto del Carmen, con 90.000 euros, por ponerle algunas. Igualmente, también queremos habilitar con 25.000 euros el acceso al centro de mayores de la Plaza del Marqués, una obra muy necesaria y muy demandada por los usuarios de este centro de mayores. Continuamos también con los planes de acerado y asfaltado para 2017, dotados con 200.000 euros cada uno, o el arreglo de la segunda fase de la calle Pintor Juan Esteban, dotado con 300.000 euros, solucionando así un problema que venía heredado desde hace tiempo y es muy demandado por los ciudadanos. Con este tipo de obras vamos a invertir en la ciudad en torno a dos millones y medio de euros, gracias al ahorro que hemos conseguido en 2016. Y, como digo, todo esto a pesar de tener menos ingresos por la bajada de impuestos. Lo que buscamos es una mejor ciudad para todos, vivan donde vivan, y con eso se consiguen hechos acciones reales y dotando de financiación con este presupuesto realista y sostenible todo este tipo de inversiones. También queremos resaltar que hemos diseñado un presupuesto apostando y reforzando el turismo, el comercio y la agricultura como ejes que sustentan la economía local. Centrándonos en el comercio, me gustaría resaltar la continuidad de las subvenciones destinadas a la Asociación de Comerciantes Local, con una dotación de 15.000 euros que cobran en tiempo y forma y que están teniendo una repercusión muy positiva en la ciudad, ya que se están desarrollando un trabajo conjunto con el ayuntamiento y la asociación a través de diversas actividades y campañas. Estamos, además, proponiendo iniciativas propias como la partida dirigida a la dinamización del comercio de la ciudad, dotada con 10.000 euros. Todo ello siempre dirigido a mejorar y apostar por el pequeño y mediano comercio de la ciudad. Otro motor de nuestra economía es el turismo, un pilar fundamental que, además, tiene una gran capacidad de crecimiento en presente y futuro y es por eso que los presupuestos que presentamos hoy para 2017 pretendemos reforzar la política turística. Apostamos por mejorar la promoción asistiendo a ferias turísticas que hacía años en los que no participábamos y mejorando nuestra presencia en el resto de acciones promocionales. Cabe destacar en este apartado nuestra participación activa en el Grupo de Ciudades Patrimonio y la Humanidad y, del mismo modo, resaltar los espacios turísticos que estamos poniendo a disposición o reformando, como puede ser el caso del Hospital de Santiago. Gracias a estos espacios estamos trabajando en segmentos estratégicos para la ciudad, como puede ser el segmento de Congreso. En cuanto a la oferta cultural de Úbeda, pretendemos ir mejorando cada año, superándonos y ser un referente como somos actualmente a nivel nacional, apostando por una oferta variada y de calidad, colaborando con los colectivos culturales y ayudándolos en la financiación de sus actividades, con una aportación de más de 290.000 euros. Asimismo, se está aumentando y dotando de mayor calidad las iniciativas propias por parte del Ayuntamiento. De esta forma, se está consiguiendo rentabilizar el dinero público y demostrando una vez más que la cultura no es un gasto, sino una inversión. La agricultura, otro pilar fundamental de nuestra economía y, por lo tanto, así lo reflejamos en nuestro presupuesto para 2017, incrementando en más de un 8% la inversión en caminos, pasando de 600 a 650.000 euros de inversión. Además, presupuestamos 79.000 euros para la renovación y ampliación del Parque de Maquinaria de Agricultura, además de apostar por más y mejor servicio al agricultor, con servicios como el de la guardería rural, que va a empezar a funcionar en breve. Todos estos incrementos, además de la bajada de impuestos que hicimos en 2016 y que mantenemos durante este ejercicio 2017, hacen unos presupuestos equilibrados, unos presupuestos sostenibles, unos presupuestos realistas, que apuestan por la mejora de la ciudad y de los servicios a través de importantes inversiones. Me gustaría terminar agradeciendo las aportaciones del resto de grupos políticos, que han ido destinadas a enriquecer los presupuestos y que, área por área, tras diez comisiones, en las que se ha dado la posibilidad de hacer aportaciones e indicar sus propuestas. Todo ello siempre encaminado a conseguir una buena gestión del dinero público. Muchas gracias. Muchas gracias. Intervención a este punto. Tiene la palabra el señor Mendieta. Es positivo. Es bueno que los presupuestos, como ha dicho el concejal de Hacienda, se hayan debatido en las comisiones. Es bueno porque nos da opciones de hacer propuestas, pero también porque se hace una evaluación, por así decirlo, de cómo va cada área municipal. Y no siempre se ha hecho así. Nunca… No siempre se ha hecho así. No hay una norma que hayamos tenido en el ayuntamiento y me parece que es algo bastante positivo. Yo no sé si es que tal vez con el tiempo me estoy volviendo más pragmático que idealista, posiblemente. Y, lógicamente, bueno, pues con el tiempo que llevo de concejal, pues recuerdo que cada una de las corporaciones que ha habido, pues siempre tiene, casi siempre tiene el recuerdo de haber participado en alguna obra, en alguna ordenanza, en algún reglamento que, bueno, humildemente, pues para satisfacción interna de cada uno de nosotros queda. Mi intención y la intención del Grupo Andalucista es la de mantener el voto afirmativo a los presupuestos, porque pensamos que de esta forma vamos también a poder presionar, entre comillas, o dialogar, mejor dicho, con el Partido Socialista para que algunas de nuestras propuestas salgan adelante, teniendo en cuenta un aspecto fundamental, y es que el PSOE tiene doce concejales y el Grupo Andalucista tiene uno. Con lo que intentamos, pues dentro de esta partida de ajedrez, que muchas veces es la gestión de lo público en el ayuntamiento, pues lógicamente intentamos, pues ganar alguna partida, entre comillas, para que con esta partida, pues gane el pueblo de Úbeda. ¿Qué quiero decir con esto? Hay propuestas interesantes que hicimos el año pasado, que sé, porque lo he estado hablando con representantes del Gobierno municipal, que se está trabajando en ellas, y tal vez sea una de las cuestiones que yo decía antes, que dentro de unos años, pues nos acordemos, si es que finalmente se realizan. Me refiero concretamente a propuestas del año anterior, aparcamientos de los miradores, reformas de la plaza de Abastos con construcción de aparcamientos subterráneos, puestas en marcha del centro de discapacitados psíquicos del polígono y otras de menor entidad, como puede ser la rehabilitación de rotonda y nuestro deseo de que se instale una bandera de Andalucía en alguna de ellas. No nos hemos limitado a recordar estas propuestas, sino que en cada una de las comisiones hemos ido planteando ideas. No todas han sido tenidas en cuenta, pero también entendemos que eso es normal, porque no formamos parte del equipo de Gobierno. Algunas que voy a mencionar, pues, por ejemplo, la ampliación de terrenos del cementerio, que me parece que ha sido una propuesta muy interesante, el hecho de que ya se vaya gestionando la adquisición por el procedimiento que establezca la ley de nuevos terrenos, concretamente a la izquierda del cementerio, pues sencillamente porque si no en unos años nos vamos a quedar sin suelo para este fin. Hicimos otras propuestas, como la finalización de la torre del hospital de Santiago, de la cubierta, que se nos dijo que, bueno, que si era posible, que ahora mismo no había posibilidad económica, pero bueno, que si era posible, se haría un esfuerzo. Si no es para este, esperamos que para el próximo año se pueda realizar, arreglo en la calle Picasso. Se tuvo en cuenta la propuesta de que se estudiara, y así se nos dijo por parte del concejal, que era algo viable, un servicio de publicaciones a través de internet. Y porque hay muchas personas en Úbeda que tienen estudios hechos sobre nuestra ciudad, pero no disponen ni el ayuntamiento ni ellos de posibilidades económicas para hacer una publicación por escrito. Pero el ayuntamiento sí puede potenciar la publicación por internet, y hoy día la verdad es que cada vez son más las personas que leen libros a través de libros digitales, valga la redundancia. Apoyamos la propuesta que hizo el señor Ruiz del Moral de que se iniciara poco a poco. No queremos tampoco hacer una…, no es la intención, hacer un gran desembolso para que haya cursos de verano o en esta o no, en otra estación del año. Pero apoyamos esa propuesta del Partido Popular, porque nos parece muy interesante, apoyándonos en la UNED, en la SAFA y, por supuesto, en la Universidad de Jaén. Igualmente, vemos muy positiva que se haya aceptado, aunque me parece que el PSOE lo llevaba en su programa electoral, la intervención en el barrio de la Alameda. Se mantiene la partida para una actividad que en el futuro, creo que dentro de algunos años, pues tal vez se acuerden de este pequeño paso para intentar que Úbeda sea capital europea de la cultura en el año 31. Se mantienen los 6.000 euros de consignación presupuestaria. Y también hicimos un llamamiento al Partido Socialista para que, además de gestionar los ingresos municipales, se hicieran los contactos necesarios para que Úbeda recupere la figura de las escuelas talleres y de los talleres especiales de empleo. Es fundamental. No voy a hablar ahora de la situación de desempleo que hay entre los jóvenes. No voy a hablar. Lo conocemos todos. Y sería muy interesante, muy interesante, que con gestiones políticas adecuadas recuperemos la escuela-taller en cuanto a lo que supone creación de puestos de trabajo y que los jóvenes tengan una formación al margen del sistema educativo que se encuentra marcado por la Junta de Andalucía, un sistema educativo alternativo. Y, lógicamente, vamos a votar a favor no porque pensemos que estos son los mejores presupuestos posibles, pero también entiendo que no son los peores que se puedan presentar. No son los presupuestos que hubiera presentado el grupo andalucista. Los compartimos en un porcentaje alto. No los compartimos al 100%, pero compartimos muchas de las ideas. Otras no. No votamos a favor de estos presupuestos porque tengamos una clara afinidad política con el PSOE, como he dicho antes. Tal vez me he convertido en una persona muy pragmática y lo que quiero es sacar proyectos adelante. Hay algún aspecto –y finalizo ya– que no nos gusta de los presupuestos, como es la productividad. Sabemos que se está trabajando para que haya una RPT que impida este pago de productividad. Tal vez se podía haber hecho un esfuerzo mayor para que hubiera más dinero en fomento de empleo, creación de puestos de trabajo de carácter municipal. Pero la verdad es que, cuando planteamos esta cuestión en la comisión, pues nos dimos con la cabeza en la pared, con el dichoso techo de gasto. Mejor nos dimos con la cabeza en el techo, ¿no? Mejor que en la pared. Y nos chocamos con eso. Y se puede dar en el ayuntamiento, no ahora mismo, pero sí en algún tiempo, circunstancias tales como las del ayuntamiento de Torre, Blasco y Pedro, que tienen 500.000 euros en el banco y no se lo pueden gastar. Entonces, esa normativa, pues, de carácter estatal lo que hace es generalizar. Y las generalizaciones muchas veces son injustas. Son injustas. Cuando el Gobierno de Madrid decide hacer una ley de carácter estatal y mete a todos los ayuntamientos en el mismo saco y los trata de la misma forma, está gestionando mal. Está gestionando mal porque hay ayuntamientos que están cumpliendo económicamente y, sin embargo, no podemos gastar el total del dinero que generamos. En fin, en definitiva, como decía antes, voto afirmativo. Creo que los presupuestos pueden conseguir logros para la ciudad. Y, en este caso, pues, nos pesa más lo positivo de los presupuestos que no aquellos aspectos negativos que también creemos que hay en ellos. Muchas gracias, señor Mendieta. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, el pasado año, cuando dimos un voto de confianza por ser el primer presupuesto que presentaba este equipo de Gobierno y dijimos que ojalá se ejecutara según lo aprobado. Hemos visto que a lo largo de este año se han realizado varios expedientes de modificaciones de crédito, unos por imperativo legal y otros para emprender actuaciones que, finalmente, hemos visto bien y las hemos apoyado. En esta ocasión, no hemos querido tampoco dejar pasar, como el año anterior, la oportunidad que se nos daba de presentar enmiendas y de que nuestras alegaciones se vieran plasmadas en el presupuesto municipal para 2017. En tal sentido, he de decir que varias de estas propuestas se han visto atendidas, pero lo importante, a nuestro juicio, como punto de partida, era el mantenimiento de la cuestión social. Vemos que se mantienen determinadas partidas presupuestarias relativas a la ayuda a domicilio, emergencia social, ayuda al alquiler, suministros vitales, ayuda a comedor, becas, ayuda económica a familia, guardería municipal, centro de transeúntes, etcétera, etcétera, que han sido suficientes, pues no ha sido necesario hacer modificaciones presupuestarias para incrementarlas. Por otra parte, en los capítulos 2 y 4, gastos y transferencias corrientes, vemos que se atiende vía subvención a los colectivos de la ciudad que mantienen una actividad importante y aglutinan a multitud de ciudadanos y que, en muchas ocasiones, trascienden sus actividades del ámbito puramente local, incluidas las escuelas municipales, deportivas y culturales. También se recoge en este presupuesto un ambicioso capítulo 6 de Inversiones Reales, en el que se plasman varias de nuestras propuestas. El arreglo integral del camino del cementerio, la casi segura ubicación del monolito dentro del cementerio como reconocimiento a las víctimas de la represión y como lugar de memoria histórica, la construcción del parque canino y algunas otras propuestas dispersas en el texto económico, como pueden ser el aumento de la partida del mercado de abastos y la de anticipos reintegrables para el personal municipal. Esto hace que parte de nuestro programa electoral se vea reflejado en los presupuestos de 2017, como ya se vio reflejado también en este ejercicio presupuestario de 2016. Todo ello con un solo concejal y teniendo en cuenta que el equipo de Gobierno tiene mayoría absoluta para imponer sus criterios. Nos alegra sobremanera la puesta en funcionamiento del servicio de autobuses urbanos, tan demandado por la ciudadanía y por el que este grupo municipal ha luchado y apoyado siempre. La creación de un plan local de empleo, la disminución de la deuda financiera en casi dos millones de euros y una partida de la ya inexcusable puesta en marcha de la valoración de puestos de trabajo de los empleados públicos del ayuntamiento. Con todo, hay partidas que no son del agrado de este grupo municipal, lo que significa que a lo largo del ejercicio nos iremos posicionando en consecuencia, pero al ser mínima y este presupuesto ser un todo homogéneo, no incide con un gran peso en orientar el sentido de voto. Bien, es cierto que en la cuestión de inversiones hay actuaciones que no se van a hacer y podrían hacerse, pero no es menos cierto que las que hay proyectadas no son malas para la ciudad y sus ciudadanos. Es decir, cuando el capítulo de ingresos está ajustado, las actuaciones que se hacen van en detrimento de las que no se hacen. Y quiero traer a colación en este momento la declaración de intenciones que desde este grupo municipal hicimos al principio de este mandato actual y en el anterior, de 2011, que apoyaríamos lo que fuera bueno para la ciudad y sus ciudadanos viniera de donde vinieran. Así pues, no vemos motivos reales y objetivos para oponernos a las cuentas que se presentan para el próximo año. Podríamos votar no, puesto que estamos en la oposición y esa sería la única razón. También podríamos abstenernos, pero ambas cosas no serían coherentes con la aceptación y plasmación de varias de nuestras propuestas en el presupuesto, como dije al principio. La política local no es ni de lejos como la provincial, autonómica o la nacional, donde prima las directrices partidistas. Aquí, en la cercanía de los ciudadanos, hay que hacer lo que ellos nos demandan. Por todo lo anteriormente dicho, porque no queremos negarnos a todo sin ofrecer alternativas y porque queremos hacer una política constructiva, este grupo municipal va a votar favorablemente a estos presupuestos para 2017. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el señor Robles. Gracias, señora alcaldesa. Bien, nos encontramos ante la aprobación de los presupuestos del 2017 y, hombre, una vez que ya ha transcurrido año y medio de legislatura, nosotros esperábamos que estos presupuestos estuvieran bastante más trabajados y más consensuados de lo que están. Venimos a este pleno y desde la bancada del Partido Popular nos sentimos decepcionados. Decepcionados. Decepcionados por una cosa básica en democracia y por una cosa que ustedes alardean, pero que luego, a la hora de la verdad, pues dista mucho de cumplirse. Dicen que dan participación, que son muy transparentes y que les gusta consensuar todo de la mayor medida posible. Pues bien, hoy estamos ante otro ejemplo donde eso brilla por su ausencia. No se puede venir a querer que el Partido Popular le apruebe estos presupuestos cuando no se nos ha aceptado ni una sola propuesta. Mire usted, señores del Partido Socialista, tan malos no somos. Yo creo que algo sí que gestionamos bien. Yo creo que entre todas las propuestas que se han puesto encima de la mesa en las distintas comisiones, al menos una podía haberse aceptado. No vale decir que ya se harán, que ya están incluidas, porque nosotros hemos hecho propuestas muy concretas. Nosotros le hemos dicho, entre otras cosas, que Úbeda se merece tener, por ejemplo, un helipuerto. ¿Por qué no puede tener Úbeda un helipuerto, cuando además es algo que no es muy costoso? Díganselo ustedes a los ciudadanos que sufren el no tener un helipuerto para esas urgencias médicas, porque antes disponíamos de alguna manera el de la academia y ahora no lo tenemos. Y, por lo tanto, yo creo que eso es una deficiencia importante en una ciudad como Úbeda, cuando hay pueblos muy cercanos que todos tienen su helipuerto. Es una propuesta concreta que ustedes no quieren meterla en el presupuesto porque es su criterio. Me parece muy bien. Explíquenle ustedes a los ciudadanos por qué no quieren incluir una propuesta que tampoco es muy costosa y de una vez por todas acabar con la lacra que es la deposición de las mascotas en nuestra ciudad, que es una imagen patética la que presenta nuestra ciudad en algunas ocasiones y se podía fanjar poniendo en marcha un sistema de control de ADN de esas mascotas. Y ustedes son propuestas concretas. Hicimos también propuestas concretas en el sentido de ampliar las posibilidades deportivas de nuestra ciudad, construyendo dos pistas de pádel nuevas para poder entrar en circuitos regionales. Tampoco se nos hizo caso. Hicimos propuestas también para atender de los puntos de agua. Pues tampoco. ¿Queremos poner en marcha el albergue juvenil y una casa de la juventud? ¿Por qué no podemos tener en úbeda esas dependencias? ¿Por qué no podemos tener en úbeda una ruta de judería en condiciones arreglando la zona adecuada y haciendo una promoción especial de ese tema? Yo creo que son propuestas concretas y concisas que sirven y aportan para que nuestra ciudad se promocione y se enriquezca. Y así muchas otras que se hicieron en nuestras comisiones. Pero ustedes han tenido el no por respuesta y me parece muy bien que sea su criterio y que no quieran priorizar esas inversiones. Denle usted la explicación a los ciudadanos por qué esas propuestas que hace el Partido Popular no son buenas. ¿Por qué no son buenas? Ustedes se van a gloria que han bajado la deuda. Ustedes se van a gloria que van a poner en marcha un RPT y por eso prevén 950.000 euros para cuando se vayan necesitando esas partidas. Hay que ser concretos. Le han estado vendiendo a los ciudadanos que el Partido Popular era el que derrochaba en gratificaciones y en productividades. Ustedes han tenido ya año y medio para corregir aquellas cosas que estuvieran mal y que teóricamente nosotros las hacíamos mal. Han estado vendiéndole a los ciudadanos que ustedes gastaban menos y que además sus intenciones eran de gastar menos porque proponían menores cantidades en los presupuestos. Bueno, pues la realidad es bien distinta. Los ciudadanos tienen que saber que ustedes han subido las partidas de gratificaciones, productividades y complementos. Las han subido, pero es que además las han subido hasta tal punto que en el informe de intervención y de análisis de este presupuesto les dicen con absoluta claridad que, realizados los cálculos oportunos, implica el incumplimiento del precepto del tema del artículo 7 del Real Decreto 861 de 1986, que versa sobre las retribuciones de los funcionarios. Por lo tanto, están engañando a los ciudadanos. Dicen una cosa y hacen otra. ¡Ojo! Con un agravante. Yo sé que pueden poner de excusa que es que se han hecho gestiones con algunos colectivos, como los bomberos, para pasar algunas productividades a complementos específicos. Pero si es que miren ustedes, es que en el presupuesto el complemento específico de los bomberos, además, se incrementa en un 91%. Pasa de 81.000 a 155.000. Por lo tanto, de verdad, yo no sé qué número han hecho cuando suben todas esas partidas y pretenden que el Partido Popular les apoye este presupuesto. ¿Cómo puede el señor concejal de Hacienda, Agricultura y Personal decirle a los ciudadanos que se van a atender demandas históricas porque hay una partida de inversiones sostenibles donde esto es un brindis al sol? Porque los ciudadanos tienen que saber que todas esas partidas que ustedes relatan aquí, que suman 2.444.000 euros, le ponen una coletilla, una coletilla que yo creo que es importante, porque están superditando el hacer estas inversiones, y eso lo tienen que saber todos los ciudadanos, a dos cosas muy importantes. Primero, que se pueden hacer, porque económicamente lo puede hacer el ayuntamiento. Y segundo, y muy importante, diciendo que primero tienen que aprobar una ley en el Gobierno central, en el Parlamento, en el Congreso Nacional, para que le permita gastar el superávit presupuestario. Ustedes tienen que jugar con las mismas herramientas que juegan todos los ayuntamientos de la provincia, todos. Ustedes, si no han cumplido con la regla de gasto y si tienen algunos problemas de tipo financiero, pues los culpables no son los demás, ha sido su mala gestión. Ha sido su mala gestión. Por lo tanto, este presupuesto es el presupuesto del camelo y del engaño, porque han estado predicando una cosa y han hecho justo la contraria. Justo la contraria. Y, hombre, ya está bien de agarrarse al tema de la deuda financiera. Ya está bien, ya está bien, porque ustedes saben perfectamente, o deberían de saber, que cuando se produce un incremento de la deuda financiera, de lo que se le debe a los bancos, es justo en el momento que se aprueba el plan de pago a los proveedores. Y, efectivamente, en el 2012 hay un aumento de esa deuda con las entidades bancarias. Pero es que la deuda del ayuntamiento no es solo eso. Aunque sea lo que recoja la página web del ministerio como deuda viva, la deuda de un ayuntamiento son varias cuestiones. Una, la deuda a los bancos. Otra, la deuda a los proveedores. Y otra, la que había con la seguridad social, que cuando nosotros aterrizamos resulta que no teníamos derecho ni a subvenciones porque no cumplíamos con la seguridad social. Tuvimos que sentarnos con la seguridad social y de una deuda de casi cinco millones de euros, poco a poco fue bajando, fue bajando, hasta que ahora prácticamente este último año se han pagado 170.000 euros. Que parece que es que ustedes han acabado con la deuda. No, han acabado con el piquito que quedaba cuando lo dejó el Partido Popular. Pero la deuda total del ayuntamiento, que llegó casi a 50 millones de euros en el año 2009-2010, gobernando ustedes, son la suma de varias cuestiones. Deuda a los bancos, deuda a proveedores y deuda a la seguridad social. Y todas esas partidas suman la deuda total. Y como aquí se ve, la deuda total, que es la barra azul, va bajando, va bajando progresivamente. Aunque la verde, que es la deuda viva, la de la financiera, la de las entidades bancarias haya subido un poquito. Y, lógicamente, tiene su techo en el 2013 y a partir de ahí empieza a bajar 2014, 2015, 2016. Como no puede ser de otra manera, porque además así lo obliga el Gobierno con su ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por lo tanto, no se echen más flores de las que les corresponden. Lo que ustedes tenían que haber hecho aquí es priorizar cosas que realmente fueran necesarias para la ciudad, eliminar algunas partidas de gastos superfluos, como fiestas y fiestecillas, porque el Partido Socialista confunde la cultura con las fiestas. Y no es eso. Aquí se podían hacer perfectamente algunas cuestiones para darle un poco de juego a algunos de sus concejales. Porque aquí, por ejemplo, se ha hablado y se podía hacer algo parecido a lo que se hace en Baeza, una especie de universidad de verano, porque se puede perfectamente atraer ese turismo de formación a la ciudad de Ubeda, porque hay tajos. Se pueden hacer muchas cosas. Reparte usted algunas de sus tareas, porque usted es un superconcejal. Usted tiene agricultura, personal, tiene hacienda, pero tiene algunos concejales en esa bancada que están un poco faltos de tarea. Yo creo que si se repartieran algunas de esas funciones, quizá ganaba Ubeda, ganaba la ciudad. Y esas cuestiones que, aunque a usted le suenen un poco raras y le suenen un poco a chino, quizá en manos de alguien que está con poca faena podría dar muchos juegos y atraer turismo de calidad a nuestra ciudad desde el punto de vista formativo. Por lo tanto, y para terminar, este presupuesto es el presupuesto del engaño del camelo. No obedece a las verdaderas necesidades de la ciudad y, desde luego, no puede contar con el voto favorable del Partido Popular. Muchas gracias, señor Robles. Tiene la palabra el señor Gámez. Muchas gracias, señora alcaldesa. Intentaré condensar la contestación con todos los grupos políticos. Bueno, en primer lugar, agradecer el voto de confianza que depositan tanto el Partido Andalucista como Izquierda Unida. Efectivamente, agradecemos las aportaciones que hacen a los presupuestos. No es verdad que muchas de ellas no se han recogido en primera instancia, pero sí que se contempla la posibilidad de que se vayan en la ejecución del presupuesto y, dependiendo de la cantidad que tengamos de inversiones financieramente sostenibles, pues podremos incrementar e incluir alguna más. Es verdad en lo que hablaba el señor Mendieta sobre las publicaciones en Internet y, efectivamente, en educación, dado que hemos limitado los tiempos, no he podido entrar más en la explicación. Pero es cierto que es la primera vez que este presupuesto cuenta con partidas de educación concretas para cada escuela municipal, una cosa que se echaba de menos en presupuestos anteriores, dándole la importancia que merece a la educación. Decir que también se está trabajando por parte de la alcaldesa y de la concejal de educación en ese sentido con la Universidad de Jaén para implementar y crecer en la actividad formativa y de la actividad educativa de la ciudad. No hace falta reflejar una partida de curso de verano a lo mejor, pero sí trabajar en ese sentido para conseguir a lo que todos queremos. También, cuando se hablaba de la escuela-taller, efectivamente, ese concejal de formación, que, según el señor Robles, está infravalorado, pues ha conseguido hacer algo que usted perdió. Usted perdió la Andalucía Orienta y ese concejal de formación ha conseguido recuperar a Andalucía Orienta, que ha estado un tiempo y va a volver a estar con nosotros, ¿no? Aparte de las lanzaderas de empleo y trabajar en eso que se llama formación. Usted lo desconoce totalmente, porque durante su presupuesto y durante su ejercicio dejaba la formación de este ayuntamiento olvidada y los poquitos cursitos que se hacían de formación venían directamente del Instituto Andaluz de la Juventud. Efectivamente, nos gustaría bajar las productividades y, como he dicho en mi explicación, una vez que hagamos la implementación de la RPT, pues esperamos que con eso se reduzca el importe de las productividades a su mínima expresión. Es costoso la RPT, aunque diga el señor Robles que hemos tenido un año y medio para hacerla. Hombre, él en cuatro años que estuvo no consiguió ni siquiera hizo nada. Nosotros, por lo menos, estamos acudiendo regularmente a las mesas generales de negociación. Ya tenemos un organigrama que está aprobado y que se pondrá en marcha en breve. Una vez que terminemos con el periodo de presupuestos, pondremos en marcha otra vez la relación de puestos de trabajo que, como digo, esperamos se apruebe el ejercicio de 2017, dentro del ejercicio. Y es por eso que lo hemos presupuestado. También cuando pregunta que no sabe de dónde salen los números de la gratificación y que suben las de los bomberos, efectivamente porque esperamos aumentar el número de bomberos. No sé si sabe que hemos conseguido sacar una oferta de empleo público que usted no fue capaz de sacar con dos plazas de bomberos que en breve podrá contar más el ayuntamiento de Úbeda y, con lo cual, reducir las gratificaciones, pero sí subir el específico. En cuanto a lo que reflejaba el señor Diego Martínez sobre la cuestión social, efectivamente no podía ser de otra manera la importancia que le damos a la cuestión social, al plan de empleo, a la disminución de la deuda o, por supuesto, a los autobuses urbanos, que ahora veremos más adelante que por fin llegan a su adjudicación. Los colectivos para nosotros son fundamentales y por eso pretendemos trabajar con ellos. En cuanto a las propuestas que decía el señor Robles que habían hecho y aquí he apuntado algunas, pues hay muchas que ya estaban reflejadas en el presupuesto, como se le dijo, o que se iban a contemplar con otro tipo de actividades. Ustedes hablaban de la calle Corredera y se le dijo que ese tipo de intervenciones cogían perfectamente dentro de la estrategia DUSI y que así se podría contemplar. También proponían el arreglo de alguna rotonda en la avenida de la Loma y sobre la cual también se está trabajando conjuntamente con la Junta de Andalucía, trabajando con otras Administraciones para disponer de más fondos. Una cosa que usted desconoce porque nunca ha conseguido trabajar con otras Administraciones. Le puedo poner un pequeño ejemplo. La feria de maquinaria este año pasa el presupuesto de 70 a 90.000 euros gracias al trabajo del concejal de comercio que ha conseguido subir esa subvención. No es que pongamos más dinero en el Ayuntamiento, sino que ha ampliado la colaboración de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Úbeda. También hablaban de compra de vehículos en sus comisiones y también, como le decimos, está reflejado dentro del arrendamiento financiero. Pero hay una cosa que sí quisiera destacar y es lo del helipuerto. Todos los helipuertos de los pueblos de Andalucía lo ha hecho la Junta de Andalucía porque les corresponde. Y usted una cosa que le corresponde al Ayuntamiento de Úbeda, como es la carretera de Solana, pretende que la haga otra Administración. O sea, que lo que sí nos corresponde a nosotros hacer, eso quiere que lo haga otra Administración y lo que no nos corresponde hacer, sí quiere que lo hagamos nosotros. A ver si se pone usted un poquito de acuerdo y nos explica exactamente qué hacemos, qué nos corresponde o qué hacemos de otras Administraciones. También con lo de las cacas de los perros se le explicó que nos pondríamos a funcionar o con lo de los puntos de agua que veríamos esa propuesta. En cuanto al albergue juvenil, que también lo ha nombrado y también efectivamente lo nombraron las comisiones, no como otras partidas en las que ahora entraré, en lo del albergue juvenil una propuesta que ustedes sabrán lo que hicieron. Desde luego la propuesta que tiene el señor concejal de Juventud, del Grupo Socialista, es otra muy distinta y que va destinada a prestar un mejor servicio a los jóvenes comisiones con una mayor afluencia y en un sitio que no esté donde tan escondido la ciudad como ustedes proponían. Lo que sí me gustaría también es que, por favor, ya que hay diez comisiones, que me gustaría saber cuántas hizo usted, señor Robles, bueno, sí lo sé, hizo una. Bueno, dos porque ha aprobado dos presupuestos en cuatro años. Pero bueno, ¿en qué comisiones? Cuando se hacen diez comisiones, en las comisiones cuando se haga alguna aportación que se haga correctamente. Porque hablaba de la construcción de dos nuevas pistas de pádel y exactamente no fue eso lo que se recogió en la comisión. Fue otra partida de arreglo. Pero bueno, eso es una cuestión que se podrá derimir posteriormente. En cuanto al derroche y el tiempo para corregir la relación de puestos de trabajo, como he dicho anteriormente, en cuatro años usted no ha hecho nada y no venga a darnos ejemplos. Lo que sí me gustaría reflejar es, en el incumplimiento de las gratificaciones, si usted cree que incumplimos ese precepto, no lo podía haber dicho un tiempo atrás. Porque todas estas gratificaciones se vienen incumpliendo desde hace mucho tiempo. Y hace unos meses, este superconcejal, como dice usted, fue al tribunal de cuentas a defenderle a usted cuando se le acusaba por una ilegalidad al exceder el límite de las gratificaciones. Y en aquel momento se entendía que era por las necesidades del servicio. Y yo creo que hasta ahora se sigue entendiendo igual. Pero que si usted cree que tenemos que cambiar esa postura, pues las cambiamos y avisamos al instructor del expediente del tribunal de cuentas de que ese límite no se puede exceder por ningún caso. Igualmente, también me gustaría decir que uno de los problemas de personal del ayuntamiento viene por parte de la mala gestión de personal que hizo el Partido Popular. Porque me gustaría recordarle que ahora hemos tenido que hacer unas contrataciones del albergue, hemos tenido que hacer contrataciones para dependencia y todos esos trabajadores ya estaban en el ayuntamiento, trabajadores que usted se encargó de despedir. Eran fijos discontinuos y hemos tenido que indemnizarle a esos trabajadores el ayuntamiento de Úbeda y hemos desmantelado un servicio como era el albergue o como era el servicio de dependencia. Con los problemas que tiene, lo fácil que es desmantelar un servicio y hacer un despido de un día para otro, como lo hacía usted, con el sobrecoste del ayuntamiento, con los despidos, pero la cantidad de trabajo que cuesta volver a montar un servicio, la cantidad de expedientes y las limitaciones en las contrataciones. Me voy a centrar también por que no se quede ningún punto sin contestar cuando habla de las invenciones financieramente sostenibles, que hacemos un brindis al sol. Actualmente, económicamente, tenemos ya más de dos millones de euros de remanente, con lo cual, económicamente, el ayuntamiento va a tener el dinero. La ley esa del Gobierno Central que usted habla ya existe, esa ya existe. Lo que muchos nos tememos es que usted sepa, como tiene allí al señor secretario de Estado de Hacienda, que es conocido suyo, de que pretenda el Gobierno Central, esos dos millones y medio de euros que han ahorrado los ciudadanos de Úbeda, no permitir que los invirtamos en la ciudad de Úbeda. A lo mejor hay que destinarlos para pagar la deuda del Gobierno Central. El Ayuntamiento de Úbeda está suficientemente saneado, tiene el dinero y no queremos que no hagan ninguna ley. Con que se estén quietecicos nos sobra. Pero el Gobierno Central, muchos nos tememos que cuando usted hace esas elucubraciones es porque conoce algo que nosotros desconocemos. Y el problema que tiene el Ayuntamiento de Úbeda, efectivamente, es el Partido Popular, que puede ser que no nos deje gastarnos esos dos millones y medio de euros. En cuanto a priorizar, pues, como le digo, sí estamos priorizando, efectivamente, y estamos haciendo cosas necesarias, inversiones en la ciudad, que pretendemos que sean necesarias. Priorizamos en el comercio, priorizamos en el turismo, en la agricultura, como hemos dicho antes, en la educación. Yo creo que los presupuestos son realistas, son unos presupuestos sostenibles. Y, bueno, la eficacia que tiene este equipo de Gobierno y la buena gestión que está haciendo, que, como dice, en un año y pico que llevamos ya hemos hecho los mismos presupuestos que ustedes hicieron durante toda su legislatura. Yo creo que hay que dejar un poquito más claro. De verdad, la buena gestión no se trata de calumniar o de faltar al rival. Muchas gracias, señora alcaldesa. Tiene la palabra el señor Mendieta. Sí, gracias. Me gustaría plantear esta segunda intervención de la siguiente forma, y es que hay un asunto pendiente que hablamos en los presupuestos del año actual, que era la revisión de la plusvalía que cobra el ayuntamiento. Y creo que deberíamos, con tiempo… Yo sé perfectamente que la plusvalía no es una cuestión que deba ordenarse en los presupuestos, pero evidentemente tiene una consecuencia en cuanto a la recaudación de impuestos. Entonces, planteo, al igual que hacía el año pasado, que se revise, que veamos concienzudamente, igual que muchos asuntos los hemos visto en comisión, los hemos visto despacio, los hemos analizado, bien analizados, para no equivocarnos y para no tener que estar haciendo cambios en normativas en dos meses, que yo creo que la verdad es que en esta corporación, en ese aspecto, pues se está trabajando bastante bien, pues que veamos en qué medida se puede reducir el impuesto de plusvalía, teniendo en cuenta que afecta de una manera muy dura a las familias que tienen negocios particulares y que, en caso de fallecimiento y de herencia, pues es que los impuestos que tienen que pagar son altísimos y estamos hablando del negocio del que vive la familia, que sostiene unos poquitos empleados y que realmente, pues para esas personas supone un perjuicio económico que incluso en algunos casos, pues les obliga a ir a bancos, pedir crédito y demás. Yo por eso lo que pido es que lo tratemos en la comisión, que veamos el impacto económico que pueda tener en el ayuntamiento y que lleguemos a un acuerdo con objeto de, pues bueno, de ser justos simplemente, que seamos justos a la hora de que el ayuntamiento cobre el impuesto de plusvalía. Por otro lado, a lo largo del año que viene, del 2017, el Grupo Andalucista va a volver a plantear una disminución del IBI. No ahora, no en este momento. Nos gusta plantear las cosas poco a poco. Sabemos que hubo una reducción de impuestos y del IBI, concretamente importante, el año pasado. Fue una propuesta compartida por varios partidos políticos. No fue solo una propuesta del Grupo Andalucista, fue de varios partidos políticos. Entonces, de cara al año que viene vamos a plantear una disminución del tipo impositivo del IBI y también pedimos que en la Comisión de Hacienda, pues cuando se estime oportuno, se empiece a ver, igual que decía antes, en qué medida podemos rebajar, porque hay que tener en cuenta que en unos años subió el IBI, pues en una vivienda de protección oficial, un piso medio de 70 metros, subió de 150 euros a 380 euros. Ahora ha bajado, 30 o 40 euros. Pues vamos a buscar el término medio que pueda soportar el ayuntamiento desde el punto de vista económico, pero también al mismo tiempo que haga que el pago del IBI sea un impuesto justo. No me voy a alargar más, porque me parece que ya me he pasado mucho del tiempo. Y, no obstante, pues me reafirmo en el voto afirmativo, en este voto de confianza que damos al Partido Socialista, con objeto de que los presupuestos salgan con la mayoría más amplia posible. Como decía antes, no son los mejores presupuestos posibles, pero todo es empeorable. Entonces, entendemos que, desde luego, son mucho mejores presupuestos que los que planteaba el Partido Socialista en otra época de gestión municipal. Muchísimos mejores. Y, por eso, en otra época, en otras corporaciones, hemos votado en contra y en esta, pues vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor Mendieta. Está usted en tiempo, además, ha clavado los tres minutos. Bien, tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve. Quiero incidir en el tema de la partida que hay para el mercado de abasto. En la comisión correspondiente, planteé que la partida era escasa. Bueno, se ha aumentado ya en esta segunda ronda de presupuestos ya definitivos que se nos planteó. Creemos que siguen siendo insuficientes, pero lo que sí pido a este equipo de Gobierno es que, a pesar de haberse subido la partida, que se ponga toda la carne en el asador con el tema del mercado de abasto. Estamos a resulta del informe de Mercasa, pero verdaderamente la situación de los que están vendiendo todavía, los que están allí en el mercado, pues es una situación prácticamente angustiosa, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que el mercado de abasto, como dice la normativa de régimen local, es un servicio esencial de un ayuntamiento de estos habitantes, como el de Úbeda. Por tanto, incidir en el tema este, que se ponga el máximo cariño y el máximo empeño en que nuestro mercado de abasto, que ha sido un referente, ha llegado a ser un referente en toda la provincia, pues que llegue otra vez a recuperar esa buena opinión que tenía y esa buena oferta que tenía a tiempos pasados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Yo, antes de dar la palabra al señor Robles, sí decirle que con el mercado de abasto es especial cariño el que se le tiene desde el equipo de Gobierno y estamos yendo paso a paso. Yo se lo digo a los empresarios, a los comerciantes del mercado, que no es un tema que se vaya a resolver ni en unos meses ni en un año, pero hemos empezado a caminar ese camino que tenemos por delante. A mí la propuesta que hizo el señor Mendieta me parece muy bien y es la que estamos explorando, que es una licitación conjunta entre el mercado de abasto y el parking que hay aquí, que puede ser la golosina que case con los dos. Esa es la vía que estamos explorando. Para sacar una licitación, para empezar un proceso de licitación, estamos esperando el informe o el estudio de Mercasa ya adecuado al siglo en el que estamos y al año en el que estamos y a la realidad que tiene el mercado y a la realidad comercial que tiene la ciudad de Úbeda. En el momento que lo tengamos, todos esos pasos, como vienen siendo costumbres, se irán viendo en comisión. Con lo cual, van a estar al tanto de por dónde vamos y de las posibles soluciones. De hecho, como he dicho, la vía que estamos explorando no es ni siquiera una vía del Gobierno municipal. Nosotros teníamos claro que no teníamos dinero para hacerlo y que había que sacarlo. Pero hablábamos del mercado, lo de sacarlo con el parking fue a raíz de una conversación y de alguna que otra comisión del señor Mendieta. Es decir, que es que estamos abiertos a las aportaciones que puedan hacernos desde la oposición. Porque el tener doce concejales de la ONU asegura el tener la verdad verdadera, como dicen los críos. Muy bien. Perdonen este X cae en el debate, pero creo que es un tema que nos preocupa a todos. Y, como estamos trabajando en el tema, pues está bien que creo que apostillemos por dónde vamos. Tiene la palabra el señor Robles. SEÑOR ROBLES GENERAL. Gracias, señora alcaldesa. Bien. Por matizarle a lo que ha expuesto el señor consejero de Hacienda, hombre, en la etapa nuestra, nada más que en deporte y juventud, se hicieron dos cursos de inglés, cuatro cursos de fotografía, un curso de primer auxilio, un curso de diseño gráfico, nueve cursos de formación en deporte en colaboración con la UJA. O sea que no estuvimos quietos. Entonces, no se puede decir lo que no es. Hombre, como para no sacar un presupuesto con mayoría absoluta, es para que lo saquen en tiempo y forma todos los años. Otra cosa es lo que le pasaba al anterior equipo de Gobierno, que estaba en minoría, y se le votaba no a los presupuestos. Y pudimos sacar ese presupuesto, gracias a la normativa del Gobierno central, donde permitía a esos ayuntamientos que estaban con presupuestos prorrogados, si se rechazaba en el Pleno, se podía aprobar una Junta de Gobierno. Y, gracias a eso, pudimos sacar el último presupuesto que tuvimos que prorrogar en últimos años. Pero ustedes disfrutan de una mayoría absoluta y, con tiempo, pueden plantear lo que consideren oportuno, porque tienen la garantía que, al final, sale el presupuesto, porque tienen esos doce concejales. Mire usted, nosotros propusimos sacar dos plazas de bomberos, pero fueron impugnadas y no pudimos sacarlas. Si usted ha tenido la suerte que UGT se ha venido a razones y no han querido seguir con el tema de los tribunales, pues me parece muy bien. Pero nosotros sufrimos la impugnación y no pudimos sacar esas plazas de bomberos. Hombre, decir que están trabajando en la RPT, eso ya me suena a que lo oí hace un año. También estaban trabajando y ya iba a ser inmediato. Pero resulta que iniciamos el 2016, ha pasado todo el año y volvemos a oír la misma cantinela. Ya estamos con el tema. Tiempo han tenido más que suficiente para hacer un planteamiento serio, porque, además, cuentan con la garantía que tienen mayoría absoluta. Nosotros tuvimos mesas de negociación, pero no llegaron a nada, porque la voluntad de algunos concejales era, pues, prácticamente entretener a la anterior concejal de personal para luego, al final, saber que no tenía respaldo y no poder llegar absolutamente a nada. Cuando hemos hablado de la construcción de dos pistas de paz y usted ha recriminado, no, mire usted, yo le diría que se repasara bien las notas, porque se hicieron dos propuestas, reparación de las cubiertas 5, 6 y 7 y, además, la construcción de dos nuevas para ese tema de poder entrar en circuitos regionales. Hombre, usted defendió en el Tribunal de Cuentas la gestión municipal del anterior alcalde, pero es porque no había otra. No podía decir ni más ni menos que la verdad. Y que si habría mucha partida de obra extraordinaria era porque teníamos compromiso con la diputación de un convenio de colaboración y los bomberos se jubilaban, los bomberos se ponían malos y teníamos que seguir haciendo los mismos servicios. Por lo tanto, primaba la seguridad con el tema económico. Y no pasa absolutamente nada. Cuando las cosas se hacen bien y transparentes, al final no pasa absolutamente nada. Y, hombre, la política también es de gesto. Aquí se nos llena la boca decir que estamos apoyando al mercado de abastos. Ustedes propusieron 2.000 euros el año pasado, han subido, gracias a las presiones de la oposición, incluido el Partido Popular, a 5.000, pero es que, bueno, de los 2.000 euros que había propuesto se han gastado nada más que 800. Hombre, ejecuten por lo menos lo que tienen presupuestado, que la política también, insisto, es política de gesto. Y, hombre, yo creo que con gestiones con otras Administraciones, desde luego no pueden estar muy orgullosos, porque la diputación le iba a dar 10.000 euros para la última feria maquinaria y se ha quedado en 625 euros. Y la Junta de Andalucía le iba a dar 20.000 y, de momento, no sabemos nada. Por lo tanto, no se van a gloria de esas magníficas gestiones que hacen con otras Administraciones. Nosotros tuvimos que paralizar Orienta y algunas otras cuestiones, sencillamente porque las subvenciones que venían de la Junta de Andalucía dejaron de venir y, por lo tanto, no le íbamos a hacer gastar el dinero a todos los ciudadanos de Úbeda de algo que es competencia de la Junta de Andalucía, como pasó exactamente igual con los Alpes. Y, hombre, ya que estamos hablando de que otras Administraciones colaboren con el Ayuntamiento, bien podía haber colaborado a la diputación en el gasto de la construcción de la carretera, de la reparación de Solana a Veracruz, con esos 500.000 euros que van a salir del bolsillo de todos los uvetenses y no se van a poder gastar en algunas partidas importantes y prioritarias de la ciudad. Y, mire usted, esta misma mañana en Diputación se hablaba de ese millón y medio, millón y medio de euros que Diputación se va a invertir en el tema del puente sobre el río Guadalquiví en Villa Torre. Y, hombre, también se ha hablado de que se va a invertir otro dineral en una carretera que es de dos municipios, de Vilches y de Linares, que es acceso al jiribaile. Y, sin embargo, la Diputación no tiene ningún problema, aunque sean competencias de esos municipios, colaborar y gastarse ahí un montón de dinero. Por lo tanto, bien podían apretarle un poquito desde el ayuntamiento a Diputación para que aportara dinero y sufragar a los gastos de la reparación de esa carretera. Insisto que va a salir de recortarlo de otras cosas prioritarias y que, de alguna manera, entendemos que, al igual que se han hecho esas inversiones millonarias por parte de Diputación en otros territorios de la provincia, porque Úbeda va a estar discriminada en ese sentido y no vamos a tener la misma suerte. Por lo tanto, políticas de gestos, políticas de colaboración con otras Administraciones, pero, en cualquier caso, ustedes se han escudado en todo este mítin que nos han soltado, simple y llanamente, para justificar este presupuesto que, repito e insisto en lo que dije al principio, es un presupuesto que no es bueno para la ciudad, que podía mejorarse muy mucho y que, si las cosas se hubieran cogido con mucho más tiempo, porque ustedes disponen de ese tiempo, con la garantía de que al final se aprueba porque tienen mayoría absoluta, estoy completamente seguro que, habiendo tomado esto con más tiempo, habiendo recogido aportaciones de todos los grupos políticos con cariño, incluida la del Partido Popular, hubiéramos tenido un presupuesto mucho más rico, mucho más equilibrado y, por supuesto, mucho más beneficioso para Úbeda. Pero ustedes se lo guisan, ustedes se lo comen, pues, allá ustedes también con la responsabilidad de este presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Robles. Tiene la palabra el señor Gámez. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, en cuanto al tema del mercado de abasto, yo creo que la señora alcaldesa ya ha mostrado su preocupación y lo ha expresado directamente ella. Yo sí reconocer que es verdad el tema de la revisión de la pluralidad que comentaba el señor Mendieta, que el año pasado ya incluimos la bonificación para cuando hay un fallecimiento en el domicilio habitual del 95% y la bajada que suponía también por la bajada de los valores catastrales. Y había una propuesta del señor Mendieta que nos comprometimos a hacerla y es verdad que no la hemos llevado a cabo y ya le manifesté en la última comisión de Hacienda que nos vamos a poner a ello, porque además me parece una propuesta interesante la que hace el Partido Andalucista. Igualmente, también, cuando hablas sobre la disminución del IBI, decirle que, como expliqué en la comisión, que dentro de la comisión de seguimiento de catastro que tenemos, actualmente para este año los valores catastrales se han mantenido, porque el coeficiente según catastro es adecuado, el que tenemos actualmente, que sale uno, es decir, el valor que tienen los pisos en la actualidad es el correcto y, por lo tanto, el año que viene, cuando llegue ese tipo de comisiones, lo volveremos a tratar si así lo desean. En cuanto al Partido Popular, sí me gustaría que, bueno, no sé los cursos que ha numerado durante esos cuatro años. Yo, si quiere, le puedo hablar de cursos de primeros auxilios, los convenios con la universidad, títulos de expertos universitarios en entrenamiento personal, dos cursos de fotografía, tres cursos de informática básica e intermedia, cursos de diseño y páginas web. Podemos liarnos a enumerar cursos, un taller de inteligencia emocional, de mediación de conflictos. Hay un aumento de un 40% en ayudas y becas para estudiantes a jóvenes, que pasamos de 6.000 a 10.000 euros. Yo creo que hay justificación en un año, de verdad, cuando nos lo creemos y tenemos un trabajo intenso por desarrollar esa parte de formación. Cuando digo que la formación es nula, no es que lo diga yo, es que es lo que se desprende de su área, cuando el área de formación la gestionaban ustedes. Yo creo que, cuando habla de que no hacían comisiones y de que no llevaban los presupuestos porque se le votaba en contra, el problema que tenían no era la mayoría. Porque usted lo lleva a una Junta de Gobierno, que no sé si sabe que esa ley, como es por otra parte lógica, ya no se pueden aprobar los presupuestos ni prorrogados por Junta de Gobierno. Porque hay lógico que usted, para saltarse la democracia, y digo bien, la democracia de la ciudad, se lleve los presupuestos a una Junta de Gobierno donde están ustedes solos. Eso es buscar la puerta de atrás e intentar saltarse esa fiscalización y ese control de la democracia que se debe de hacer. Cuando habla usted de participación, le vuelvo a repetir, han sido diez comisiones, le hemos dado participación. Ustedes aportarán más, aportarán menos, como le he dicho, la mitad de las propuestas que hacían, como la calle Caldereros, como la compra de vehículos, la avenida de La Loma, no sé, había un montón. Vamos a ver. Creo que este pleno transcurría con normalidad y creo que vamos a seguir así, con lo cual yo ruego silencio en general. Vamos a escuchar a los portavoces y vamos a escuchar los argumentos que tienen. Y, si puede ser, en silencio. Muchas gracias, señora alcaldesa. Parte de este cambio de movimiento de sillas, si lo han hecho para entorpecerme en mi intervención, me parece poco leal. Pero, bueno, como digo, también hablaba de que hemos tenido suerte porque las dos plazas de bomberos las hemos conseguido sacar. Eso no se llama suerte, señor Robles. Eso se llama trabajo, porque le hemos llegado a la mesa de negociación. Usted habla de que nosotros nos dedicábamos a entretener al anterior concejal de personal. Ella ya se entretenía sola, en vez de hacer su trabajo. Y lo denunciábamos constantemente cuando estábamos en la oposición. Pero la propuesta suya no era de dar participación, porque si no lo sabes que hasta nos excluía de las mesas de negociación que no tenían que llevar los asuntos a pleno. Pues yo creo que hablar de suerte y querer confundir a los ciudadanos no lo veo yo muy justo. Cuando habla de la defensa que hicimos del anterior alcalde en el Tribunal de Cuentas, porque no había de otra, porque no pasa nada, textualmente lo que usted ha dicho. Lo que no entiendo es por qué ahora sí pasa. Y en su primera intervención ha dicho que es que estamos incumpliendo y estamos excediendo. Si antes no pasaba nada, ahora sí pasa. Lo que habrá que tener es la misma vara de medir. O tiene una vara de medir para cuando está gobernando usted y otra para cuando está en la oposición. Yo entiendo que si esa defensa que la hacemos en el Tribunal de Cuentas es porque es necesario prestar ese tipo de servicios, pues también sigue siendo necesario ahora prestar ese tipo de servicios. También me parece un poco, de niño o chico, el que hable usted de que nos gastemos el presupuesto, que nos gastemos los 800… Yo le pediría un poco de respeto en sus apreciaciones porque creo que yo puedo estar en contra de sus manifestaciones. Señor Robles, señor Robles, señor Robles, me parece de verdad que usted, si no revienta al final, revienta al principio. Pero el caso es que usted tiene que buscar por dónde, por dónde. A usted lo han escuchado en silencio, calmadamente. Tenga el mismo respeto y no exija a nadie respeto cuando usted es el primero que está saltándose a quien dirige este pleno, está saltándose a quien necesita el uso de la palabra y está faltándole el respeto al resto de compañeros que están escuchando en silencio y al público que está escuchando en silencio. Si usted tiene la mínima queja, me la sugiere a mí. Usted no está en uso de la palabra y no utiliza su micrófono. Y ahora, si usted se calla ahí, igual que hemos estado callados el resto, y deja que intervenga el portavoz del PSOE. Y si le gusta bien y si no le gusta también. Porque, señor Robles, aquí lo que prima es la educación y el respeto a los compañeros. Y usted respeto no tiene, porque acaba de faltarle el respeto, como he dicho, a todo el pleno, a todos los que nos encontramos aquí. Y no se lo voy a permitir. Así que usted se tranquiliza y ya termina su turno de intervención. Bueno, tiene la palabra el señor Gámez. De acuerdo. Señor Robles, si no le gusta esa expresión, utilizo otra que no me parece coherente, no me parece normal. Mire usted, señor Robles, ha demostrado el señor Gámez que tiene mucha educación. Porque cuando usted lo ha llamado a él, súper concejal, me parece que nadie le ha llamado la atención y usted se ha retractado. Ahora yo, como alcaldesa, le pido que se retracte de cuando ha llamado usted al señor Gámez, súper concejal. Le estoy diciendo que usted se retracta ahora de cuando usted ha llamado súper concejal al señor Gámez, porque es igual de despectivo que lo que usted le ha dicho. No. Pues ahí demuestra usted su galantería y su educación. Sigue usted, señor Gámez. Como digo, lo que venía, aparte de estas estrategias para intentar desviar la atención de los ciudadanos, que es lo que pretende el Partido Popular, lo que venía a decirle es que no me parece lógico que hable de que nos tenemos que gastar el presupuesto y que nos gastemos 800 euros que queda en la partida del mercado abasto. Le recuerdo que queda todavía por delante una campaña de Navidad. Lo que buscan es excusa, igual que cuando habla de festejos, por ejemplo. ¿Sabe usted el importe que supone en todos los festejos de la ciudad en el presupuesto del Ayuntamiento de Úbeda? Un 1,5%. Si se basa en un 1,5% de estas partidas de presupuestos, que, por cierto, este año hemos disminuido la de feria y fiesta, celebración de conciertos, celebración de festejos taurinos, se ha disminuido. Yo creo que, por lo menos, busque otro argumento, busque un argumento de peso, no busque un argumento tan minio como referirse a un 1,5% del presupuesto para no aceptar este presupuesto. Decía el señor Mendieta anteriormente que no es el mejor presupuesto desde su punto de vista, pero contemplaba esos grandes números y las grandes aportaciones y desarrollo de la ciudad. También me gustaría que cuando nos acusa de intentar engañar a los ciudadanos, pues ahora mismo usted lo que ha hecho es engañar a los ciudadanos, cuando habla de la relación con la diputación y de la relación entre Administraciones. Porque usted, que pertenece a la Diputación, y si no me equivoco esta mañana han tenido un pleno y usted hacía referencia a que se ha invertido en el puente sobre Río Guadalquivir, una inversión importante de dinero de tal, en otro sitio también, desde la Diputación, ¿no? Eso ha pasado esta mañana. Pues parece que tiene usted mala memoria porque también se ha aprobado esta mañana en la Diputación el arreglo del camino de RCD, que el acceso a la planta de transferencia tan demandado por los trabajadores del Ayuntamiento y que tanto nos está suponiendo por los costes de la avería de los camiones de la basura por importe de 54.000 euros y el asfaltado integral del camino de la planta de tratamiento por 194.000 euros. Cuéntelo usted todo, señor Robles, o cuenta nada más que la parte que le interesa. Es que siempre hace lo mismo. Mide las gratificaciones cuando está gobernando de una manera y cuando está la oposición de otra. Habla solamente de las inversiones que hacen la Diputación en otros municipios, pero obvia las que hacen Úbeda. Me parece de verdad que eso sí es intentar engañar a los ciudadanos. Nosotros no tenemos ningún problema, no intentamos, por supuesto, engañar a nadie y sí mostramos las cartas sobre la mesa en todas las comisiones para que todo el mundo lo vea. En cuanto a la deuda, y quisiera terminar, sí hay que dejar muy claro una cosa. Efectivamente, usted subió esa deuda por el pago a proveedores, importe de la deuda a los bancos, y hay que decir que esa deuda llegó a un máximo de 22 millones de euros. Y, siendo bueno, vamos a suponer que los seis meses de 2015 cuenten dentro de su gestión, porque programó usted ese pago de deuda y lo bajó hasta 18 millones de euros. Cuatro millones de euros en cuatro años. Nosotros, en un único año, en 2016, cinco millones de euros de pago de deuda. Yo creo que la gestión económica está sobradamente demostrado cuando se de verdad se intentan hacer las cosas y cuando se cuenta con ese interés por los ciudadanos. Y, como digo, si no tuviéramos ese yugo que tenemos encima de la política de derechas tan reacia que está haciendo económicamente a nivel central el Partido Popular, que es el problema de Úbeda, esa política económica que tenemos en el Gobierno central, si tuviéramos un poquito más de libertad y nos dejaran que todo lo que ingresan los ciudadanos, esa autonomía financiera, la pudiéramos utilizar, pues, desde luego, que haríamos unos presupuestos todavía mejores de los que presentamos. Pero creemos que son unos presupuestos que van encaminados a mejorar la ciudad, que apuestan, como he dicho anteriormente, por el comercio, por el turismo y por la agricultura, que son los pilares económicos de nuestra ciudad. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias, señor Gámez. Pasamos. Les pido que se callen los concejales Higueras y Gámez, por favor, que vamos a pasar a votación. Voto a favor de la aprobación inicial del presupuesto general para 2017 y la plantilla presupuestaria. Voto a favor. Voto en contra. Se aprueba con los votos favorables del Partido Andalucista, Izquierda Unida, Partido Socialista y con los votos en contra de los miembros presentes del Partido Popular.